Hace unos días en la División Antecedentes Personales, en Italia 2601, personal administrativo detecta fotocopias de documentos que tenían la firma y el sello del jefe de esa dependencia, las cuales eran apócrifas. De esta manera, esta gente obtenía un turno o una autorización para ser atendidos. Al consultarle de dónde provenían las mismas, ellos manifiestan que una persona se lo hacía al trámite. Tal es así que en un bar ubicado en la esquina de Jefatura de Policía, este señor estaba haciendo estos tipos de trámites, los cuales le cobraba la suma de 600 pesos. Si bien es cierto, conocía el manejo, teniendo en cuenta que es un personal retirado de la Policía de Tucumán, tal es así que al momento de ser aprendido, se le secuestra un arma de fuego que poseía en su cintura. En este momento está aprendido y a disposición de la justicia por ambas causas. Justamente aclararle a la comunidad que la única forma de obtener los turnos es a través de la página de internet que posee esta División Antecedentes Personales.